Queridos amigos y seguidores del Rocking Fez, debido a que las previsiones meteorológicas apuntan a que quizá podría descargar alguna tormenta en las próximas horas a lo largo del fin de semana, nos hemos visto obligados a hacer algún reajuste en la programación para poder tener margen si finalmente apareciera la lluvia y poder adaptar los conciertos a los huecos que dejara, en ese caso hipotético de que lloviera como parece ser que podría haber alguna posibilidad. El concierto de los deltonos previsto para este viernes noche y los conciertos de los Bengala y los Volcanes los hemos decidido suprimir, creemos que es lo más razonable porque así, como os digo, ganamos margen y podemos reasignar el resto de conciertos en función de si aparece la cansina lluvia, poder seguir ofreciendo una programación potente como es nuestro deseo y como teníamos previsto para todo el fin de semana. El resto de las actividades siguen tal cual, haremos nuestra ruta el sábado por la mañana, el resto de actividades vamos a pasarlo bien, están llegando las motos, está empezando a haber un ambientazo y lo único que os pedimos es que estéis con nosotros, nos acompañéis, nos disculpéis por este pequeño cambio de última hora y que vengáis a disfrutar con nosotros porque el fin de semana promete ser muy, muy intenso. Gracias.